Ayer me contaron de ti, me dijeron que tenías otro amor Hoy estoy sufriendo un gran dolor, porque sé que para siempre te perdí Me puse a llorar cuando me dijeron que amaba a otro No supe qué hacer, ya mi corazón se encontraba roto Maldigo mi amor por no comprender tu modo de ser Pero qué dolor saber que ahora tienes un nuevo querer Me puse a llorar cuando me dijeron que amabas a otro No supe qué hacer, ya mi corazón se encontraba roto Se encontraba roto, maldigo mi amor por no comprender tu modo de ser Pero qué dolor saber que ahora tienes un nuevo querer Pero qué dolor saber que ahora tienes un nuevo querer Herido de sombras Herido de sombras Por tu ausencia estoy Solo la penumbra Me acompaña hoy Perdido tu amor No podré disfrutar de felicidad Sí, destino fijo Como el humo voy Surcando el espacio Buscándote estoy Tal vez Tal vez no te encuentre Quizás te perdí Para siempre Amor Recortaré Tu mirar, tu sentir No lo puedo evitar Y sufriré Y sufriré Añorando el ayer No te puedo olvidar Herido de sombras Por tu ausencia estoy Solo la penumbra Me acompaña hoy Perdido tu amor Perdido tu amor No podré ser feliz Jamás 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 Herido de sombras Jamás 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 Jamás